lo primero que vamos a hacer es tomar dos mostacillas e insertarlo en nuestra aguja esto va a crear los dos primeros puntos de ladder stitch o punto lateral de nuestra base lo que hacemos es que tomamos las dos mostacillas y pasamos la aguja por la primera mostacilla que insertamos tenemos que asegurarnos de que las mostacillas no queden una al lado de la otra luego vamos a tomar una tercera mostacilla y vamos a pasar la aguja por la misma mostacilla por donde sale el hilo como ven en la imagen vuelven y bajan la aguja por la tercera mostacilla que pusimos y hacen un nudo para asegurar para crear nuestra siguiente puntada vamos a subir por la última mostacilla que pusimos y vamos a tomar otra mostacilla y pasar por la misma mostacilla que sale el hilo y vuelven y baja por la última mostacilla que se ha agregado esto va a crear nuestro segundo par de mostacillas con punto lateral vas a continuar agregando mostacillas como hemos hecho hasta ahora hasta que tengas el número total de mostacillas que deseas en la base solamente toma en consideración que este número debe ser un número par nunca impar porque la puntada de herringbone se trabajan con grupos de dos mostacillas por puntadas por favor déjenme saber en los comentarios si las gráficas que yo les pongo les sirven de ayuda para entender mejor el proceso de elaboración y si tienen cualquier sugerencia también son bienvenidas ¡Gracias! una vez que tenemos todas las mostacillas en nuestra base vamos a empezar a crear el hearing bone para esto tomamos dos mostacillas y pasamos por la segunda mostacilla del extremo hacia adentro y después subimos por la tercera así se crea nuestra primera puntada de género como ven las mostacillas van a quedar como en forma de b esto es la forma que tenemos que buscar para cada una de nuestras puntadas de no quedarle exactamente así simplemente acomodala con la aguja o con las uñas con lo que se sientan más cómoda para hacer la siguiente puntada toman dos mostacillas más bajan por la siguiente mostacilla que les quede en la base y suben por la que le continúa y así van a seguir repitiendo todo este proceso hasta que lleguen al otro extremo de nuestra base y así van a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego subimos por la mostecilla azul que está al lado. Esto lo que hace es que une las dos puntadas anterior que estaban como que dice sueltas la una de la otra. Vamos a continuar este proceso hasta llegar al próximo extremo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Si hayas puesto la última mostacilla, vas a hacer un nudo. En este caso yo lo hago doble y vas a pasar por alguna de las mostacillas antes de cortar tu hilo. A mí me gusta hacer esto para asegurar el hilo en cuestión de que se afloje el nudo o algo no se debarate nuestro trabajo. Este es nuestro resultado final. Espero les haya gustado. Como se ve en donde hicimos el primera forma de subir, se ve el hilo y en el otro no se ve el hilo. Esa es la diferencia. Nos vemos en la próxima. Gracias.